¿Qué onda, legendarios? Pues, mira, a mí nadie me dice, a mí nadie me dice que no tengo huevos, yo tengo las bolas bien puestas, así que, pues, mira, mira, vamos a jugar con este Goku, wey, chingue su madre, eh, nada más digo, va a ser la única vez que les voy a hacer caso porque, pues, yo soy una persona muy madura, y nada más va a ser la única vez que les voy a hacer caso, ya las demás los voy a ignorar, eh, pero esta vez, wey, esta vez nada más porque me agarraron caliente, wey, o sea, me refiero, O sea, a ver, no estaba caliente de eso, o sea, bueno, o sea, sí, porque venía de ver una, joder, me refiero, me agarraron, pues, eh, vamos con las partidas, mierda ¿Para qué gastar dinero mentirosas cuando lo puedes gastar en cariñosas? O sea, mira, hubieron varias partidas que perdí, este cabrón ni equipamientos me llevaba, pero me convenía, wey, porque el pinche Goku, joder, lo que pega al Goku fue, el Goku este, pega de nada, no, pega de poco a lo que viene a ser daño, damage negativo ¿A qué me refiero con esto? Van a ver unas partidas en las que pegaba con el pinche Goku y hacía damage negativo, o sea, es que era puto daño negativo Vale, aquí le engancho con el Kame, aquí me mame, wey, me mame, le hace buen daño, pues, porque para empezar el Gogeta está a 5 nada más Y lo lleva sin equipamientos, con una bench lamentable, eh, es que así son los primeros días de Season, eh, los primeros días, o sea, si iba a grabar este video tenía que ser a huevo en los primeros días Porque si no, no me lo mames, vale, aquí, aquí todavía, o sea, voy todavía de pendejo y me como eso, no me lo mames, mira, no me quita una puta mierda Lo cual me conviene, obviamente, siempre es bueno, para mí, obviamente Aquí le esquivo y dije, van, desventaja de color con o ventaja, me la va a pelar Y dije, mira, aquí le tengo que lanzar el Rissing porque luego ese Goku se va a curar Me tiene ventaja de color y me va a robar las Dragon Balls, así que dije, mira, Rissing Rush te lo comes pero con una casa La verdad, sí tenía mis dudas de si me lo cargaba o no, pero así que me la jugué bastante, ya van a ver si me lo cargué Bueno, como estarán viendo, lo más seguro es que sí, ¿no? Digo, será muy pendejo ya que no, ¿no? Y aquí no me acuerdo si esta partida la gané exactamente con el Goku O creo que la gané, ya no me acuerdo, ¿eh? Es que jugué varias partidas Vale, aquí les que ve, seguramente se comió el Kame instantáneo Sí, así es, pero no me acuerdo si le dejan Faint, creo que no No, no, no se lo comí O sea, el Faint no se lo hice, ¿no? Aquí le esquivo No, no, no le esquivé el enganche Joder, es que ya ni me acuerdo, ¿eh? Y pues le tiro la ulti Pues se va para el río, le pongo velocidad por dos Para que esto no sea más largo Y nos llevamos una victoria más, a huevo que sí Pasa un carro todo bacano Mi pana que no tiene ni para comer Uf, ya me lo vinieron a dejar Esta partida no me acuerdo una mierda, ¿eh? Ni siquiera me acuerdo si la jugué O sea, a ver, me refiero O sea, me refiero Me refiero, no me acuerdo que la había jugado O sea, no me acuerdo de este tipo, o sea Es a lo que me refiero, sino que ahorita estaba checando el historial Y vi un chingo de porn, digo Estaba checando el historial de De Legends Y pues la vi, dije Ah, mira Pues me encontré esta Que te la chilen y me acordaba Vale, al Goku le pega Lamentable a un Zamas Para tener ventaja de color Y mi Goku está a full rojas Y con críticos Es lamentable el daño Ya ves que este cabrón pega más Sin desventaja Bueno, igual es un Senkai, ¿no? Y probablemente de los mejores Personajes del juego Actualmente Obviamente No sé cuándo estén viendo esto Seguramente hay alguien del 2025 Viendo este video A la verga ¿Te imaginas? ¿Cómo es el 2025, banda? ¿Cuántos suscriptores llevamos en el canal? Me dicen Ah, pues ibas por los Por los 16k A la verga Ahorita tengo 15 Chija, tu madre A ver, no vas a decir Sería la mamada Sería la mamada A ver O sea, un K Por... ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué con los chistes, güey? ¿A quién le cuelo el... No, me esquivó Sí, sí me acuerdo Ah, creo que ya me acordé No me acuerdo Si me quita al personaje O sea, el Goku No me acuerdo Si me lo quita En la partida Y ya después le gano con... Es que no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo Una puta mierda Mira, aquí le puede haber quitado Seguramente al Zamas Con la ulti Pero creo que no lo hice Sino que lo obligué a cambiar Sí, así es Me recupero el Vanish Es que quería quitarme De encima al Gogeta Blue, ¿eh? Para ya pegar tranquilamente Con el Goku Aquí le lanzo el... El Risen Rash Con este Goku Sí, no mames Si lo lanzaba Con el otro cabrón Ya verás tú, ¿no? No me lo acierta Por suerte Sí, los Risen Rash Son pura suerte, hermano O sea, son puritita suerte Y a veces tengo Una suerte de la mierda Pero aquí Pues, hombre Me fue bien Me quito de encima Al Gogeta Blue Y, madre mía El Goku Super Saiyan Está haciendo bastante En esta partida La verdad Aunque no lo parezca Está haciendo bastante Eh... Está... Ahí en la banca Echándome ánimos ¿Vale? Sí, se puede Sí, se puede Y eso pues me anima, ¿no? Ya, pues Pues le parto su madre Facilito, güey Facilito Super easy Aquí le sigo pegando Al pinche Vegetto Me hace un cover Y le pego bastante fuerte La verdad al Zamas Por poquito me lo cargo Me sorprende el daño Deberían... O sea, el día que le hagan Senkai Me va a dar miedo, ¿eh? Porque de por sí Ya está rotísimo Imagínate cuando se lo den Así me va a dar más A veces Me sigue pegando Fíjate No le tanquea tan mal, ¿eh? Digo, ya sé que este Zamas Es defensivo, ¿no? Y le tengo ventaja de color y todo Pero... Pero pues, hombre No le tanqueo tan mal Mira, un Vegetto Bueno, este es un caso especial, ¿no? Porque el rival Creo que no tiene Ni equipamientos buenos El cabrón Si no Me lo revienta de una Aquí no le hago counter Me quedé dormido Me lo comí como si fuera... Como si fuese, ¿qué? Como si fuera el Android 21 Me lo comí Ya sé que ustedes estaban pensando otra cosa Pero... No me apeteció hacer ese chiste Y el que no entendió a qué me refería Pues... Tienes futuro, hermano Tú tienes futuro Y tienes una mente Muchísimo Más limpia y pura Que la de los demás Te felicito Aquí me quito de encima al Zamas Hombre Gracias Goku Super Saiyan Tú abriste este... Esta opción de juego ¿No? Aquí le cuelo el... El especial Se lo cuelo Lo malo es que el especial Te quita al Vanis, ¿eh? O sea, eso es lo único malo De este personaje Bueno Lo único malo Más bien Lo único Y me lo quitan Ya de aquí ya, pues Ya, o sea Es que no le aguantó ni ese puto strike O sea Me lo quitaron Y ya Esa fue toda la participación de este Goku Si no hizo más el Goku Si no vimos más de ese Goku en batalla Fue porque el personaje Es que ya le... Me siento... Me siento pendejo Teniendo que explicarlo Vamos a la que sigue Creo que fue un mal día Para visitar Culiacán Obviamente Las partidas las jugué Fuera de cámaras Porque si no Es que me iban a dar Unas pinches folladotas Mira Me toca contra El Team Retatsu, güey Vamos a partir A este le partí su madre ¿O no? Yo lo diría tal así, ¿eh? Yo no lo diría tanto así Pero, hombre Sí que me costó, mira Aquí le lanzó un ataque Me enganchó El hijo de puta Creo que ahí está El bien de volumen Ah, no tengo ni puta idea Eh, mira Me lanzó el especial Lo esquivo con el teletransporte De este Goku Que tiene un muy buen cover La verdad Y pues a mí me gustaría Que le dicen Senkai, ¿no? Digo, todavía falta No le veo un Senkai Eh... Pronto a este personaje No se lo veo pronto La verdad Pero pues, hombre El día que se lo den No creo que vaya a pegar fuerte No creo que pegue fuerte Pero para nada Pero pues, hombre Nunca va a ser usable O sea Y es curioso, ¿eh? Porque el primer día Que salió El primer día Que este personaje Llegó al juego Me tiré una daily Me tiré una daily Y me tocó O sea, el primer día La primera daily Que... Fue brutal Ha sido de las pocas veces Que me ha pasado Ay, qué tiempos aquellos Salieron del 2018 O sea Brutal, brutal De hecho Fue el primer personaje Que tenía Cover change Como tal Porque habían personajes Que tenían cover Pero Eran cover De reducción de daño Y así O sea No había ningún personaje Que te hiciese cover Con animación O sea Que tuviese un cover Que te pudiese Zafar del ataque Del rival O sea No sé si me explico Pues Fue el primer cover Que existió Pues A eso me refiero Si la memoria No me falla Creo que sí Mira aquí Se transforma El cabrón Estoy en desventaja Aquí Me puse a hablar De otras pendejadas Es que Madre mía Cómo me pongo A hablar pendejadas Cuando no tengo Que jugar No, si me escucharan Soy un estuche De pendejadas Yo Se sorprenderían De las pendejadas Que digo Es que Es mi naturaleza Es mi naturaleza Mira aquí Creo que no me engancha Se durmió el cabrón Creo que no tenía cartas Aquí se come Se come otra vez Le hace un daño brutal Cuidado Lo mato Cuidado Y lo mato Con el Goku Por poquito Me lo one shoteo Un poquito más Voy un poquito más cargado Y me lo llevo A la mierda Vale aquí otra vez Y aquí Vale le engancha Otra vez el placaje Hay un blast Que no mames Le hizo el mismo puto daño El blast Que un especial move Acaba de pasar eso No me la creo No me la creo Vale y aquí pues Me sigo madreando El Retatsu Le estoy partiendo Su madre Aquí viene Retatsu Super Saiyan A partirle Su madre Los que no conozcan A Retatsu Están así ¿Quién es ese cabrón? Lo cual Esa frase de ¿Quién es ese cabrón? Un día les voy a mostrar No sé si se las voy a mostrar Pero les voy a contar Algún día De donde salió esa frase De ¿Quién es ese cabrón? Es que es un chiste local Es un chiste local Que tengo con Con un familiar De ¿Quién es ese cabrón? Es épico Es épico Es la historia Es épica No es una historia Como tal Es una anécdota Muy cabrona Muy chistosa Más bien Aquí me recupero El vanish Primero le esquivo Para que él diga A huevo ya no puede esquivar Y le gane la prisa Por lanzar un otro ataque Y se come otra vez El counter Se come el counter Lo dejo en feint Lo dejo en feint Así es Perfecto Me cargo la carta verde Que además me da Un poquito más De recuperación de ki Lo cual me viene fenomenal Con este Goku Porque no Es que este Goku Yo espero Me encanta Me encanta El personaje estéticamente Aunque son las mismas Putas animaciones Que todos los Goku A excepción del Kame Por supuesto Y bueno Y el cover Pues me gusta mucho Mira aquí por poquito Me lo quitan Pero lo rescato Obviamente Pues porque Y mira vamos a velocidad Por dos wey Porque esto nos importa Una puta mierda Si 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 Aquí me madrean Creo que le hago cover Y no se que mamada Nada más Si 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 Es que si no Esta madre se va a hacer Muy largo wey Porque como el Goku No quitaba nada wey Aquí le esquivo Como el Goku no quitaba nada Pues las partidas Se hacían bien largas wey Nada más las partidas Se hacían largas Lo demás Pues nada más Mira aquí Sigo atacando No le bajo Ni siquiera El endurance O sea ni siquiera Le quito la primera vida Para lanzar Carta verde en racing Carta verde se lo cancelo Con unos taps Por supuesto que si Lo engancho Le sigo pegando Me drope otra carta Y aquí dije Mira Con o sin racing En rush Voy a tener que ganar Con este Goku Es que Es que tenía que ganar Con este Goku O sea no había No había otra No había otra Me lo adivina Por supuesto Pero le esquivo Taps Y pa'l río Y nos llevamos la victoria Con este Goku Claro que si Eche Retatsu Me la peló el puñete No no es cierto No es cierto Retatsu te amo mi amor Un año sin meterla No mames wey Pinche novato wey Yo ya voy pa' los 19 Ali de esta partida Al chile no me acuerdo wey Creo que es una La que al final De la partida Le empecé a baitear Unas dos o tres veces Le baiteé con el Goku O sea en plan De que estaba cerca de él Y esquivaba Y pues le agarraba En el esquive Según yo Pero la verdad Es que ya ni me acuerdo Vamos a ver Vamos a averiguarlo Juntos Tómenme de la mano Mírenme a los ojos Y pueden confiar En que todo va a estar bien ¿Les parece? Confíen en mi Ahora descubramos Lo que pasa En esta partida Juntos Lo besa Apasionadamente A la vez Le desgarra la camisa Y se lo empieza a coger Y se lo traba Toda la noche Vale 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 Perdón 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 Eh bueno Me emociono Me emociono Es que nada más Te miro Y pienso en ti Y pues Ay Ay basta Basta Ay que Joder Que coño Estoy haciendo Con mi vida Cabrón A ver El Goku hizo Daño De lo que es lamentable A puta mierda Ok Aquí le esquivo Y le vuelvo a esquivar Me activo carta verde Para recuperarme Un poquito de vida Ver lo que hace Le engancho En el baiteo Vale Me parece perfecto Le lanzo Un pinche blast Vamos a velocidad Por dos Por qué no O aquí se me olvidó Que ya tenía Los La ulti La lancé Más que nada Para recuperarme Lo que viene a ser El vanish No Ya vamos a normal Vamos a normal Porque creo que aquí Meto al Goku Lo malo Claro es que lo malo De los Furry Boys Es que Al menos del Goku Furry Es que no le puedes hacer Un counter Porque cuando te lanza Una carta de blast O de strike Pues te sella La especie al bu Entonces es muy complicado A menos que te venga Con un especial move Pero lo dudo mucho O sea Algo más raro Algo más raro De que pase Aquí le lanzo esto Aquí creo que El esquivo Me engancha Me engancha Efectivamente Pero Guáchate Rescate De Goku Cómo no Vale Eso 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 es chingón Eso es lo mejor Que tiene este personaje Y Me temo Lo único bueno Porque de ahí en fuera El personaje No hace otra cosa Más que el cover Es lo único que hace Y me duele Me duele Porque en su día Si hacía buen daño Incluso el especial El especial Te molestaba bastante ¿Sabes? En su día Claro está Vale Aquí le engancho Creo que me quito De encima El Retatsu Fuera A la mierda Aquí me voy Hacia atrás No me engancha Por supuesto Lanzo el blast Me engancha A través Me hace mierda Y creo que se va Por el especial Move Si no me equivoco O ya no me acuerdo Ah claro Me cambia al vegeta Y pues dice A huevo A huevo Tengo ventaja De color ¿Por qué no? ¿Por qué no compadre? Le cambio al bardo ¿No? A ver ¿A qué hora le cambio? No le cambio Le sigo aguantando A la madre Cómo le aguanté Cómo le aguanté Con el pinche Goku Aquí le baiteo No Me agarra Joder A ver Leo del pasado ¿Por qué estás jugando Como la mierda? Joder Mírate tú Que a veces digo No es que fuera de cámara Soy un A ver Bueno nunca lo he dicho Tal que así Nada más digo Que juego un poquito mejor Pero ya está ¿No? Pero mira Estoy jugando muy mal Ok A ver Aquí le baiteo Bueno Lo enganché Antes de que él Me enganchase a mí Me cambio al Goku Para hacerle un chingo De daño A la madre A la madre Por poquito Me lo quito de encima Me cambia Al pinche Yagirobe No me la mames No me acuerdo Si me lo quito de encima Sí Creo que sí Pero más que nada Por los demás Porque si fuese Porque si esto Dependiera del Goku solito Créeme que no O sea Debería ser por el Bardock Y el Goku Super Saiyan 4 El pinche Yagirobe Me lo tanquea Sin ningún problema Mira Aquí me Es que mira Hasta esto es mierda Güey La main habilidad No te da ni siquiera El ki Para lanzar el especial Es así de Pues te damos el especial Si tienes el ki O no Pues me vale madre Pero ya te doy el especial Y caí Hijo del A ver A ver Aquí le baiteo Le voy con el Dokavaki Le gano ¿No? Exacto Efectivamente Le gano Le pego Todavía más Con un blast Y está Le voy hacia atrás Le esquivo otra vez Porque digo Ya que de por sí Voy a perder Si voy a perder El Banis Si le hago un counter Un counter Pues porque no Le esquivo de una vez De todas maneras Lo voy a perder Aparte así sirve Que pues él Se confía más Y me lanza un ataque Es todo psicología Es todo psicológico Se trata de estrategia Cabrón Eso Eso es a lo que yo llamo Bat IQ en batalla IQ battle Es que soy una reata Aquí me hago hacia atrás Toma No quiero No quiero Y creo que quería terminar Con el Goku No me acuerdo Si lo hice o no Ya chile Ya ni me acuerdo Ahora aquí voy con esto Le sigo atacando Con el Bardock Hasta poder meter Al Goku O sea El Super Saiyan Que yo Que yo recuerde Le pego Sigo pegándole Ah ya me acordé Ya me acordé Como termina esta partida Si 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 No les voy a spoilear Aquí Me aguanto a recuperarme El Vanish Me encanta Como es que No me puede enganchar El cabrón Mira Mira Es que no me engancha No me engancha Y ya pues aquí A solamente dos contadores De que termina la partida Pues le hago el LLF Y nos llevamos la victoria Joder Casi Casi se acaba El pinche tiempo Cabrón Y el Goku No más No le pudo bajar No le bajó Una mierda O sea Es que Es que no A menos le coló Un par de especial mooks Hombre Pues mira Nos llevamos un poco De satisfacción Ya pues le hacemos El LLF Todo Todo epicardo Y para que diga Que el que Que el que Carriló las partidas El que carriló Las partidas Fue el Goku Super Saiyan 4 Pues A Chile si Pero bueno Este fue El show Que es el Goku Super Saiyan De la saga De Cell Es que Nada más yo Tengo los huevos Para hacerlo Porque luego Ya ven que hay gente Que no lo hace Se los dicen Y dicen Ay es que es muy difícil Y es muy malo Ay no digan que Voy a hacer show Pero no de ese Goku Pinches 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 puñetas Pinches puñetones No no es cierto No es cierto No es cierto No es cierto No ni yo quería wey Ni yo pude Esto que vieron Fue un intento Intento de Showcase Porque Showcase Como tal Pues a ver Si se vio un poquito Del personaje Sobre todo con el tema De covers Que es lo único A lo que le puede sacar Provecho a este personaje En covers Porque en lo demás No le vas a sacar Provecho Pues bueno Miren A lo mejor Ustedes no sabían Esta animación Pero cuéchenla Ah Está épico Verás A huevo Es que estoy seguro Firmo Firmo Que más de uno No lo sabía Ah Ahí está Y bueno Este fue el video Del Goku Super Saiyan De la saga de Cell Un personaje Que yo espero A mi me encanta De verdad Es que a mi me encanta Este personaje Me encanta Ojalá con un Senkai Se ponga Potentísimo Ya van a ver Que cuando le den Senkai Va a ser una Puta mierda Va a ser una Maldita basura Al principio Todos se van a hypear Van a decir Oh my god Senkai Este personaje Tiene mejor Special Mood Oh my god Es una verga Y cuando salga Todos van a decir Es una puta mierda No hace nada No pega nada Incluso los covers Son una mierda Porque hoy en día Hay como 50 mil Putos personajes Que anulan el cover Ya me lo veo venir Y saben que Tienen razón Estoy con esas personas Porque es que así va a ser Me voy a hypear Yo también Y ya después voy a decir Pues bueno Me hypeé Aunque sé que es una mierda Como con el Senkai Del Vegetto Amarillo El transformable Es mi personaje favorito Y pues Seguramente Le van a hacer Senkai Pero va a servir Solamente para Bench Así como este Goku Seguramente Solamente sirva Para Bench Una total lastima Ya que me encanta No se encanta Porque estoy seguro Que no soy el único Pero bueno Aquí me despido Legendarios Espero que les haya gustado El video Y cuídense Bye La pinche 21 Está más buena Que el pan Valeria Chingas a toda Tu puta El guaje tío Dame un like No seas puto Y suscríbete No seas cabrón Ya me voy Cuídense Legendarios